qué onda todos bienvenidos a tu fórmula ya terminó la temporada 2021 de la fórmula 1 sin embargo todavía no acaba la polémica y todavía no terminan las cosas de las que podemos analizar y seguir platicando por ejemplo ayer salió el ranking de top 10 pilotos los 10 mejores pilotos según los directores de equipo y para sorpresa de muchos incluyéndome para mí es algo simplemente de escándalo Sergio Pérez no se encuentra en el top 10 según los directores de equipo eso es tremendo tomando en cuenta que el año pasado cuando estaba en Racing Point terminó en el quinto lugar entonces de verdad Sergio no merecía este puesto no merecía entrar en el top 10 según los directores de carrera recordemos como en el último gran premio en Abu Dhabi tras una defensa tremenda sobre Luis Hamilton se le acaba atribuyendo la categoría de leyenda por Max Verstappen al tapatío lo cual entonces nos levanta a preguntar y se estuvo manejando mucho en redes sociales dejando de lado un poco la polémica que existió con la FIA sobre qué tanto influyó Sergio Pérez en esa defensa de casi una vuelta en la que detiene por 7 segundos bueno recorta la distancia de 7 segundos de Verstappen con Hamilton qué tanto influye esto para que Max se corone campeón del mundo y esto después levanta una segunda cuestión y es a lo largo de la temporada en qué momentos y qué tanto influyó Checo para que Verstappen se coronara es decir cuánto de esto en cuántas veces de esto ayudó a Max y aparte en cuántas veces le restó y fue deteniendo a Luis Hamilton por lo que en este vídeo vamos a analizar la segunda cuestión a lo largo de la temporada en qué momentos y en qué grandes premios en específico Checo Pérez influyó para que Hamilton no sumara puntos o lo privó de sumar la cantidad que el británico lo hubiera hecho si Checo Pérez no hubiera estado ahí para que Sergio Pérez comenzara a tener una injerencia directa sobre el resultado y en la posición en la que finalizaba Luis Hamilton tuvieron que pasar algunas carreras para que el mexicano pueda adaptarse al RB16B como él mismo lo solicitó por lo que la primera vez en la que el resultado de Checo o la carrera de este influye directamente en el resultado de Luis Hamilton es en el gran premio de Mónaco en el quinto GP de la temporada aunque no hubo un duelo directo en pista todo se dio con la estrategia y con las paradas en boxes vamos a recordar cómo empezaron en ese GP Checo larga desde la posición número 9 mientras que Luis Hamilton lo hace desde la séptima ambos ambos escalan una posición tras la alargada naturalmente porque Charles Leclerc no pudo iniciar la carrera por lo que entonces ambos escalaban una posición en la vuelta 30 Luis Hamilton hace su parada en pits con la esperanza de lograr un undercut sobre el 2 o uno de los pilotos mínimo Pierre Gasly de los que estaban por delante de él sin embargo no logra hacerlo bien de buena manera sale en la octava posición mientras por su parte Checo comenzó a exprimir con todos los neumáticos mientras todos los demás los que estaban en el top 8 por delante de él empezaban a parar en boxes incluso él en algún momento estuvo liderando la carrera marcando vueltas rápidas y él es el último de los que empiezan en el top 8 en parar a pits él lo hace en la vuelta 35 al final de esta y sale en la cuarta posición es decir mientras Luis Hamilton no logra hacer un undercut Checo Pérez logra hacer un overcut saliendo el mexicano en cuarto mientras que Luis Hamilton estaba por detrás de él bastante furioso con su equipo y aunque en esta ocasión a lo mejor no se le puede atribuir 100% al mexicano que venció a Hamilton y más a una falla en la estrategia por parte de Mercedes sin duda alguna Checo fue el que estuvo ahí para empezar a marcar esas vueltas tremendas cuando estuvo gestionando los neumáticos todo el primer estilo y así poder consagrar el overcut el finalizar una carrera entonces el británico la finalizó en séptimo mientras que Checo Pérez la finalizó en cuarto es decir Luis Hamilton no se movió mientras que Checo escaló más de las posiciones que debía nos vamos al siguiente gran premio el de Azerbaiyán nuevamente Sergio Pérez tiene una injerencia en silencia directa sobre el resultado de Luis Hamilton restándole a este puntos en este duelo directo el Sergio empieza desde la posición número 6 mientras que Hamilton lo hace desde la segunda sin embargo Checo tiene una alargada violentísima en la cual logra escalar dos posiciones para cortarse para para bueno para colocarse en la cuarta posición por su parte Hamilton hacía lo propio para poderse poner líder de la carrera entonces para la vuelta 8 las cosas se encontraban así Luis Hamilton en primer lugar Max Verstappen en segundo y Sergio Pérez en tercero que sucede ahora Red Bull tiene un buen acierto estratégico nuevamente que se le combina con una bandera amarilla que aparece ahí por Carlos Sainz que hacen que Hamilton para pits de manera temprana pero que es lo que acaba subiendo después de que los tres pilotos paran a boxes el último de estos nuevamente siendo Sergio Pérez para el giro número 14 cuando salen de pits las posiciones cambian y es Max Verstappen en primer lugar Checo Pérez en segundo y Hamilton en tercero y a partir de la vuelta 14 hasta el final de la carrera prácticamente Sergio Pérez tuvo que estar reteniendo y aguantando en ritmo de carrera al siete veces campeón del mundo lo cual sin duda alguna no es cosa menor las cosas se complican incluso más para el mexicano cuando el giro 35 se reanuda la carrera después del incidente de Lance Stroll ahí lo aguanta todavía Checo de buena manera más aún cuando Max Verstappen tiene su incidente y se va obligado a retirarse bandera roja con escasas dos vueltas y es entonces cuando van por la victoria Checo Pérez y Luis Hamilton y aunque nuevamente Hamilton tiene un error que no desactive el botón y acaba por eso yéndose de largo con los frenos Sergio Pérez acaba redondeando el gran premio para Red Bull y alzándose con su primera victoria para la escudería austriaca nuevamente Checo ganándole el duelo a Hamilton en dos grandes premios seguidos otro gran premio inmediatamente después del que vivimos en Azerbaiyán vuelve otra vez Sergio Pérez a influir en el resultado y en la estrategia de Luis Hamilton en esta ocasión estábamos en Francia donde Checo iba a alargar desde la cuarta posición mientras que Luis Hamilton en la segunda y Max Verstappen desde la posición de privilegio sin embargo Hamilton hace una buena alargada y le gana el duelo individual en el arranque de la carrera y se coloca en el primer puesto tras la alargada y en segundo Max Verstappen después de esto iba a ser un duelo de estrategias entre ambos Mercedes y ambos Red Bull que los cuatro monoplasas se encontraban en las primeras cuatro posiciones nuevamente Max Verstappen vuelve a ser de las suyas y logra hacerle un overcut a Luis Hamilton y Checo otra vez la misma estrategia a gestionar neumáticos y hasta la vuelta 24 cuando el mexicano hace su parada en pits sin embargo aquí es donde la carrera después de esto en el segundo stint iba a tener un giro de 360 grados a favor de Red Bull y es cuando en la vuelta 32 la escudería de la vía energética decide nuevamente parar a Max Verstappen por una segunda vuelta esto con neumáticos frescos Checo le acaba cediendo la posición y Max Verstappen con un ritmo tremendo y brutal acaba alcanzando en las últimas vueltas a Luis Hamilton y así arrebatándole la victoria y logrando que por primera vez en la historia de la era híbrida de la Fórmula 1 Red Bull tuviera tres victorias al hilo ahora me han de preguntar qué demonios tuvo que ver Checo en esto si Max fue el que hizo la segunda parada y lo acabó rebasando al final no solamente dejó pasar Sergio a Max Verstappen cuando lo debió de hacer sino que debido a que Checo estaba ahí eso le impide a que Hamilton pueda reaccionar con una segunda parada en boxes al igual que Max Verstappen o que incluso Hamilton pudiera parar antes que el neerlandés para variar la estrategia y buscar conseguir la victoria de la carrera Sergio Pérez al estar ahí en la posición en la que se encontraba en esta tercera posición eso le acaba impidiendo que Hamilton entre ya que de Hamilton haber parado a boxes hubiera salido por detrás del mexicano y en una de esas incluso hubiera perdido el segundo puesto es por eso que entonces Checo es muy importante en esta carrera en cuanto a lo estratégico y en cuanto al juego en equipo Toto Wolff de la misma manera lo acabó declarando que si el mexicano no hubiera estado ahí posiblemente hubieran parado una vez más con Hamilton después de Francia nos metemos a la etapa y a las carreras más rocosas el momento más rocoso y difícil para el mexicano en esta temporada incluso podríamos decir que pasa ocho grandes premios sin influir directamente al resultado de Lewis Hamilton o al de Max Verstappen salvo el GP de la Gran Bretaña en Silverstone cuando ya después del incidente que hubo con Max Zenkops entre él y Lewis Hamilton se acaba retirando el neerlandés y ya Hamilton al final de rebasar a Charles Leclerc iba a ganar la carrera y aparte con vuelta rápida Checo Pérez se la termina por arrebatar a pesar de que el mexicano finalice en la posición número 16 sin embargo quitándole ese puntito que a lo mejor en ese momento no parecía gran cosa pero al final cuando ambos pilotos llegan empatados vaya que contó pero entonces si no fuera por Silverstone como comento hubiéramos pasado ocho grandes premios sin que Checo hubiera estado ahí luchando ayudando a Max y bloqueando, luchando, peleando contra Lewis Hamilton nos tenemos que ir hasta el Gran Premio de Turquía cuando sin duda alguna el mexicano regresó a estar en la lucha y de qué manera lo hizo él largó la carrera desde la sexta posición mientras que Hamilton desde la décimo primera desde ese momento, desde el inicio de este GP era evidente que Hamilton iba a apostar por una remontada y estuvo a punto incluso de lograrla y de manera importante Checo Pérez también en ese GP hace una buena largada y gana dos posiciones para colocarse en el cuarto puesto Hamilton ya se ponía por detrás de Checo Pérez en la quinta posición pero el momento cumbre el duelo de la carrera el momento del Gran Premio se da en la vuelta 35 cuando Lewis Hamilton lanza un ataque sobre Checo Pérez Hamilton siendo en ese momento posiblemente de los autos más rápidos de la carrera y Checo de los más lentos y se ponen llanta con llanta en un duelo que duró prácticamente una vuelta entera y en el que salió victorioso el mexicano una defensa tremenda a nivel de campeón del mundo así era como entonces Sergio se volvió a colocar ahí en ese lugar en el que lo quería Red Bull en toda la temporada después de eso Checo Pérez en la vuelta 52 hace ahora un buen rebase sobre Charles Leclerc lo que acaba colocando en la posición número 3 mientras que Hamilton finaliza en la quinta posición la defensa de Sergio en este Gran Premio sin duda alguna la vamos a recordar durante los próximos años cuando hablemos de la temporada 2021 nuevamente una carrera más tarde después del GP de Turquía parece que Checo agarraba como que sus hilos de tres carreras y sus rachitas en las que influía directamente y luchaba contra Hamilton nos encontramos en el circuito de las Américas en el Gran Premio de los Estados Unidos aquí esta es la carrera en la que es más técnica y más difícil lograr ver por qué y encontrar por qué Sergio Pérez tiene una incidencia fuerte en la estrategia de Luis Hamilton es la más complicada y posiblemente la más técnica por ver vamos a repasar las cosas Hamilton larga desde la posición número 2 mientras que Checo lo hace por detrás de él en P3 por otro lado nuevamente Max Verstappen tiene la posición de privilegio pero en la alargada es otra vez Hamilton el que sale victorioso en ese primer duelo con Max y toma el liderato de la carrera y es entonces cuando se vuelve crucial las paradas en boxes el primero en hacerlo de ellos tres es Max Verstappen que para al final de la vuelta 10 después Checo lo hace al final de la vuelta 12 y Hamilton lo tiene que hacer al final de la 13 en este momento no era tan perceptible lo que estaba pasando sin embargo en las declaraciones post carrera nos comentan incluso los de Mercedes que a ellos les hubiera gustado y que lo ideal hubiera sido dejar a Hamilton más tiempo y más vueltas afuera y no tener que hacer su parada tan rápido en pits sin embargo no se vuelve posible porque Checo para en ese momento y entonces si Hamilton no hubiera parado en boxes en la siguiente vuelta después de Sergio que así lo hace y que Max logra hacer un undercut para tomar el liderato de la carrera Hamilton pero si no lo hubiera hecho en esa vuelta Hamilton y lo hubiera hecho después también Sergio le hubiera hecho el undercut es decir si no para Hamilton en esa vuelta y lo hace más tarde los dos Red Bull le hubieran hecho undercut y hubiera salido en la posición número 3 el 7 veces campeón del mundo por eso es importante Checo Pérez en esta carrera y por eso influye de manera directa en el resultado de la misma un gran premio más tarde y en el de casa del mexicano en el autódromo de los hermanos Rodríguez el gran premio de México otra vez es más complicado ver por qué influye tanto Checo sí hay que decirlo Max Verstappen tiene una carrera tremenda y se vuelve simplemente inalcanzable nadie en ninguno de los otros monoplazas le pudo ver el polvo pero Checo Pérez influye ¿por qué? porque tras la alargada se coloca Max en primer lugar con un gran movimiento sombra ambos Mercedes Luis Hamilton en segundo y Sergio Pérez en tercero y sí, Hamilton hace la heroica su ritmo y su monoplaza, su W12 no estaba para finalizar en P2 pero Checo, el que Checo haya estado presionándolo constantemente a Hamilton aunque nunca le lanza un ataque así tan evidente y tan fuerte para poner en riesgo su posición, su segundo lugar aún así, Hamilton lo que hace es que en toda la carrera se tiene que estar preocupando porque Checo no lo rebase más que por ir por Max Verstappen entonces sí, aunque Max Verstappen hace una carrera sublime Checo nuevamente estaba ahí presionando al 7 veces campeón del mundo y también dándole el tercer podio consecutivo al mexicano por primera vez en toda su carrera jamás había tenido tres podios al hilo un GP más tarde en el de Brasil en el que Luis Hamilton posiblemente tuvo el mejor fin de semana de su carrera empezó el sprint race en último y la carrera del domingo en décimo y aún así terminó por ganar el GP incontrolable lo que presentó el 7 veces campeón del mundo Checo trata de detenerlo por ahí en un duelo personal en la vuelta número 18 cuando el mexicano se encontraba en P2 sin embargo no logra retenerlo por más de algunas curvas Hamilton después de eso también termina por rebasar a Max Verstappen que es entonces en lo que contribuye Checo y le termina quitando puntos a Hamilton en la vuelta rápida nuevamente Sergio para boxes al final y literalmente en la última vuelta de la carrera le logra arrebatar este puntito que parece insignificante pero a la larga por algo llegaron empatados y no llegó con un punto de ventaja el británico para el GP de Abu Dhabi después de Interlagos pasan dos grandes premios en los que Checo no se encuentra pero llegamos al último de la temporada en el que Max Verstappen y Luis Hamilton llegan empatados en puntos y en el que simplemente en el ganador se lleva la victoria el ganador se vuelve campeón de la Fórmula 1 y aquí es entonces cuando Checo Pérez se la acaba atribuyendo por Max Verstappen la categoría de leyenda cuando en la vuelta 21 cuando Checo haciendo un estinte larguísimo con los neumáticos rojos más de 20 vueltas llevaba con ellos ya que también eso los hizo una clasificación y Luis Hamilton con unos que le iban a adorar mucho más Checo sin gomas en la vuelta 20 le piden que retenga al británico en ese momento Verstappen se encontraba a poco más de 8 segundos de ambos y entonces Checo comienza si no es que la mejor yo creo que la mejor defensa sin duda de toda la temporada lo retuvo por un giro entero al siete veces campeón del mundo el Tapateo estuvo defendiendo contraatacando sin gomas prácticamente sin ningún tipo de gomas hizo lo imposible para que después cuando ya Max Verstappen los alcanzara e incluso Sergio le da DRS a Max y acaba así por rebarsarlo lo deja a 1.2 segundos escasos es decir 7 segundos es lo que acaba logrando Sergio esto de qué manera influye a que cuando sale el virtual safety car el que Hamilton hubiera parado a boxes lo hubiera quitado la posición y ya estaríamos hablando entonces de otra carrera por completo incluso Max Verstappen acaba declarando que gracias a Sergio bueno también yo creo que dándole halagos de más y siendo un poco modesto el neerlandés acaba diciendo que gracias a Checo él acaba consiguiendo el campeonato del mundo no puedo afirmar lo que sí es gracias a Checo pero sin duda alguna tuvo mucho que ver en el GP de Abu Dhabi evidentemente y no solo eso sino como lo acabamos de repasar a lo largo de toda la temporada por lo que entonces parece increíble que los directores de equipo no lo hayan puesto en el top 10 de este año una locura pero ustedes díganos qué piensan lo merecía estar o no Checo cumplió decepcionó o superó las expectativas síganos en las redes sociales comenten lo que ustedes opinan aquí abajo denle like compartan mi canal estamos como arroba tu fórmula guión bajo uno en Instagram en Twitter visita nuestra página web www.tuformula.com.mx esto es tu fórmula www.tuformula.com.mx